Liderazgo directivo, tema número 7. Como ya lo hemos venido estudiando, existen diferentes tipos de liderazgo. Por esta razón es muy importante tener en cuenta el papel que ejercen los directivos en los institutos de educación superior. El contexto, con sus colaboradores, las necesidades a resolver y los recursos con que se cuenta para dar solución a las mismas. Por otra parte, intentaremos analizar cómo influye la personalidad del directivo, la experiencia en el cargo asignado y la motivación por ejercerlo, lo cual determina el éxito, posicionamiento y calidad de la educación ofertada. En este tema estaremos conversando de estos aspectos. Retomando algunos temas estudiados en la lección anterior, reconocimos algunos enfoques relacionados con el liderazgo. Uno de estos caracterizó al líder como un gestor de tareas administrativas burocráticas detrás de un escritorio. El directivo era respetado, o por decirlo de otra forma, temido por su equipo de colaboradores. Su mayor exigencia consistía en ocuparse del funcionamiento financiero y administrativo sin tener en cuenta otros componentes como lo social, pedagógico, relacionamiento con el entorno, entre otros. Este tipo de enfoque, centrado en el resultado, no trabajó el proceso ni el relacionamiento social, aunque funcionó aparentemente en la dirección de las instituciones. Descuidó el talento humano y lo pedagógico, fundamental en este tipo de organización. Por esta razón, vale la pena reflexionar acerca de la importante transformación que se ha vivido en las organizaciones del sector educativo para la adaptación de su gestión directiva a las necesidades del entorno y a los nuevos modelos de direccionamiento, tendientes a mejorar las prácticas pedagógicas y las relaciones interpersonales en pro de mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes y el posicionamiento de la institución. En este sentido, la elección del tipo de liderazgo o la combinación de diversos enfoques inciden directamente en el diseño de instrumentos de gestión que direccionan los destinos del Instituto de Educación Superior. Es decir, es necesario combinar un liderazgo que se ocupe de la gestión administrativa y financiera con un enfoque que oriente a la gestión académica y del recurso humano, o por lo menos cuente con las nociones suficientes sobre estos apartados para apoyarse en subordinados que realicen estas labores bajo su supervisión. Es notable la intervención del directivo en la elaboración e implementación de instrumentos de gestión, ya que bajo su responsabilidad se encuentra el funcionamiento adecuado del instituto, lo que conlleva a tener bajo control la planificación, la organización, la coordinación, la implementación, la evaluación y la retroalimentación de estrategias que se adecúen a los involucrados y se adapten a las capacidades de cada uno de los actores para el buen funcionamiento del instituto y el cumplimiento de los propósitos establecidos acorde a la normatividad nacional. Como ya se mencionó anteriormente, combinar enfoques o estilos de liderazgo funcionan bastante bien cuando se adaptan no solo a las necesidades del instituto y sus involucrados, sino a la personalidad del líder educativo. En este caso, cabe destacar la importancia de la empatía como elemento de alto valor en las características personales del directivo, ya que va a permitir gestionar los grupos humanos con mayor asertividad. Por otra parte, el manejo emocional, especialmente el autocontrol, complementa de manera significativa esta labor, ya que al direccionar los equipos de colaboradores siempre vamos a encontrar diferentes personalidades, pero si las direccionamos de manera adecuada, puede ser un punto a favor en la dirección eficaz. Es necesario que los directivos en los institutos de educación superior busquen estrategias que motiven a sus colaboradores para participar activamente en la construcción de instrumentos de gestión y los incentiven a reconocer sus habilidades y oportunidades de mejoramiento, propicien el trabajo colaborativo y ofrezcan condiciones óptimas de trabajo involucrándose activamente con el equipo. Es de aclarar que para que se logre una dirección eficaz, el directivo debe contar con los conocimientos suficientes de la normatividad, características, funcionamiento y estructura, entre otros, de los instrumentos de gestión. Aspectos que vamos a citar en la lección 3 y van a tener la oportunidad de estudiar a mayor profundidad en otros microcursos estudiados en esta capacitación.